Muy bien, pues vamos a ver cuál es la estructura de un proyecto en Android y para eso nos tenemos que ir aquí a la parte izquierda en Project y tenemos dos formas de ver cómo está montada nuestra aplicación. Lo podemos ver así con la vista de Android, que en principio está más optimizada para cómo se estructuran los archivos en Android, pero a mí me gusta más irme a Project porque es una vista más real de cómo está organizado el proyecto, tanto por carpetas como la estructura real dentro del sistema de archivos. Yo personalmente no uso nunca Android porque me queda más claro con la de Project, pero una vez que sepas cómo está estructurado, echar un ojo a ambas y decide por ti mismo cuál es la que más te gusta. ¿Cómo está organizado un proyecto dentro de Android? Pues lo primero, tenemos la carpeta del proyecto y una serie de archivos dentro de ella. Aquí hay algunos archivos que quizá ahora mismo no suenan tan importantes, pero bueno, los vamos a ir comentando uno a uno. Este gitignore realmente lo podemos ignorar un poco de momento, sirve para cuando subimos nuestro archivo a un proyecto, a un repositorio en git, que ignore ciertos archivos para que no se suban con el resto. En particular, está quitando todos los que forman parte de la configuración de Android Studio. Luego tenemos otro archivo que es el build.gradle, que este es el que nos permite configurar cómo queremos que se ejecute la aplicación. Aquí no te pierdas mucho de momento, pero ten en cuenta que el sistema de compilación que utiliza Android es Gradle y que para ello utiliza estos ficheros de build.gradle para configurar cómo se están ejecutando. Cosas que podemos ver aquí, por ejemplo, muy a simple vista. Por un lado tenemos la versión de Kotlin que se va a utilizar y aquí vemos algunas dependencias que va a utilizar Gradle para poder compilar el proyecto. Por un lado, todas las herramientas de Android y por otro, el plugin para utilizar el lenguaje de Kotlin. Luego estos repositorios indican a Gradle dónde se va a tener que ir a buscar las dependencias si no las encuentra. Si no has utilizado antes Gradle, esto te puede sonar un poco raro. En realidad, las librerías que utilizamos dentro de nuestro proyecto pueden estar o no ya descargadas dentro de nuestro ordenador y si no las encuentra, la primera vez que las vamos a utilizar se va a ir a ciertos repositorios que no son más que lugares donde la gente sube esas librerías para que luego nosotros no las podamos descargar y utilizarlas dentro de nuestros proyectos. Una librería no es más que otro trozo de código que podemos utilizar nosotros mismos sin tener que reescribir todo eso por nuestra cuenta. Imagínate que lo que queremos hacer es cargar imágenes dentro de una vista en Android. En vez de tener que crearnos nosotros todo el código que hace esa carga de imágenes, existe ya una librería que lo hace por nosotros. Igual que eso, hay muchos otros casos que iremos viendo poco a poco. Se utilizan normalmente dos repositorios, uno de ellos es Jcenter, que es un repositorio principal que usa cualquier proyecto que esté utilizando Gradle. Gradle no se los usa en Android, se usa en un montón de tecnologías diferentes. Y luego tenemos aparte esta de Google, que son librerías específicas que crea Google para el desarrollo de Android. Así que muchas de esas ya veréis que las estamos utilizando ya, algunas otras empezaremos a utilizarlas en el futuro. Gracias a estos dos repositorios, podemos nosotros simplemente identificar aquí, por ejemplo, esta dependencia y se la va a descargar automáticamente si no existe ya en nuestro dispositivo. Este es el build.gradle principal de toda la aplicación y luego veremos que para cada módulo existe un build.gradle específico. Ahora hablaremos de eso en un momento. Luego aquí tenemos el gradle.properties que identifica cuáles son las propiedades que se van a utilizar para compilar este proyecto. Aquí hay algunas configuraciones que no necesitas tocar, así que de momento olvídate de ellas. Esto para lo que nos sirve es para poder ejecutar Gradle directamente por consola en la misma carpeta en la que tenemos la aplicación. Lo mismo, esto ayuda a esa parte a poder ejecutar el código necesario. Y luego aquí se le indica en local.properties donde está instalado el SDK de Android. Esto se configura por defecto normalmente y el settings.gradle es otro archivo de Gradle donde se le indica cuáles son los módulos que se van a utilizar y el nombre del proyecto. Normalmente, quitando este build.gradle, el resto no los vas a tener que tocar, así que de momento olvídate absolutamente de ellos. Céntrate en el build.gradle y ya está. Y luego tenemos aquí una serie de carpetas. Esta es la del propio Gradle que irá creando aquí cosas cuando vaya compilando. De esta nos podemos olvidar totalmente. La .idea es de Android Studio, la configuración que va a utilizar para este proyecto. Nos podemos olvidar también. La de build es donde se van a, cuando se compile el proyecto, compilar el proyecto no es más que generar un archivo que se puede ejecutar en el dispositivo. Pues cuando se compile el proyecto necesita crear una serie de archivos que se irán guardando aquí en esta carpeta de build. Nuevamente, de esta carpeta no nos tenemos que preocupar, ni tampoco de esta de Gradle que es la configuración del Gradle Wrapper, que es el que nos permite compilar utilizando Gradle. Aquí está la configuración de Gradle. Cuando van saliendo nuevas versiones tendremos que actualizar aquí la versión, pero nuevamente tampoco te preocupes a estas alturas de qué versión estás utilizando. Con qué user la que se crea cuando se crea un proyecto en Android Studio va a ser más que suficiente. Y por último, tenemos esta carpeta de application que en realidad es un módulo. Si te fijas aquí en negrita, aparece en negrita porque es un módulo. Un módulo no es más que una entidad propia dentro de nuestro proyecto que puede tener su propio código y comunicarse con otros módulos. A día de hoy tampoco te tienes que preocupar sobre esto de los módulos. Quédate con que existe este módulo de application que es el único que va a estar en tu aplicación. Si estás en Arquitect Coders verás cómo funcionan todos los módulos y verás cómo crear nuevos. Pero de momento, olvídate. Tienes este módulo application donde va a ir absolutamente todo tu código. Nuevamente tiene una carpeta build de la que nos podemos olvidar. De la de libs en principio también porque sería para añadir librerías a mano que en principio no vamos a necesitarlo. Y luego la carpeta source donde está todo nuestro código. Otro git ignore para que ignore ciertos archivos para cuando subimos al repositorio. Otro build.grader que este es un poco más complejo y que iremos viendo poco a poco durante los proyectos. De hecho voy a hacer un vídeo específico para esto justo ahora. Y por último el program war rules. Olvídate de lo que es pro war. A día de hoy no te interesa tampoco. Pero que sepas que existe ese fichero aquí. Y luego ya tendríamos la carpeta de source que es la que más te va a interesar en el día a día. Todo lo demás si lo necesitas vuelve a este vídeo cuando lo necesites pero puedes prácticamente quitarlo de tu cabeza. Lo que realmente te importa es este código y en realidad estas dos carpetas si quieres las puedes borrar también. La de test y la de main porque en este curso no las vamos a utilizar. Nos quedamos con la carpeta de main donde tenemos un bloque java que es donde va a ir el código. Aunque estemos utilizando coldin no te preocupes se puede utilizar directamente en la carpeta de java. Y luego tenemos otra carpeta de recursos. En la de java va a ir nuestro código escrito en coldin y va a ser el código con el que estemos tratando más a menudo. Y luego tenemos en la de resources una serie de recursos que van a permitir a Android el crear distintos elementos. Pues por ejemplo tenemos los layouts para crear vistas dentro de Android. En values tendremos por ejemplo un archivo de themes que nos definirá el tema que vamos a utilizar también para nuestro proyecto. Los colores que vamos a usar, los strings dentro de nuestro proyecto y una serie de archivos que bueno inicialmente nos añade los del launcher. El launcher es el icono que se va a mostrar cuando instalemos nuestra aplicación. Esto lo podemos modificar pero en principio vamos a dejar lo que nos viene por defecto. Y por aquí poco más dragables para añadir todos los elementos que necesites de recursos de imágenes. Que pueden ser tanto pngs como también se pueden añadir vectores, sistemas vectoriales en un XML un poco particular que genera todo esto. Y poco más. De momento quédate con esto porque muchas de las cosas las vamos a ir viendo sobre la marcha. Y con esto ya tienes una idea clara de cuál es la estructura de tu proyecto. Quédate con eso, con que en Java va a ir todo el código que escribamos en Kotlin. Y en el resources vas a tener los recursos que te van a permitir, normalmente van a ser partes de la interfaz de usuario, que te van a permitir definir cuál es la apariencia que quieres que tenga tu aplicación y cuáles son las vistas que quieres pintar en pantalla. Así que esto es todo. En el siguiente vídeo vamos a entrar un poco más en cuál es la estructura del build.gradle de la application para que entiendas un poco mejor cómo está configurado y ya rápidamente vamos a entrar a trabajar en ciertas cosas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! ¡Gracias!